Y mañana comienza la campaña de manera formal, el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga, y lo recibimos hoy aquí a los estudios. Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, un gusto poder estar conversando con ustedes. Mañana arrancamos formalmente a 100 días la campaña electoral hacia la interna del último domingo de junio con el lanzamiento de nuestra precandidatura en Truville a la hora 16. Estamos muy contentos, muy firmes, con una enorme satisfacción después de haber logrado un esfuerzo, el resultado de un esfuerzo muy grande que fue la recolección de firmas, que para mí es el mayor logro como parlamentario que he podido alcanzar, el lograr que se pueda discutir de aquí al último domingo de octubre sobre un tema tan vital y tan importante para la vida de la gente como es la seguridad pública. La campaña de ir sin miedo que según cifra, el 58% de los uruguayos acompañaría ese plebiscito. Sí, yo creo que van a ser más los porcentajes que se van a dar porque encontramos un amplísimo apoyo a esa reforma que por supuesto quedan una cantidad de meses de campaña, hay que ver qué es lo que procesa la gente, pero es lo único que está escrito, es lo único que está en el tapete de la discusión política. Y la llevaste solo, nadie te quiso acompañar. No, por supuesto, ningún candidato de nuestro partido a excepción de Iafiliola nos acompañó y tampoco de las otras colectividades políticas salvo casos puntuales de algún legislador del partido colorado como Coitiño, como Germán Cardoso y alguna otra personalidad. Pero fuimos a la gente, fuimos a la ciudadanía para lograr esto que además nadie pensaba en aquel momento que se podía alcanzar porque para un sector de un partido alcanzar 400.000 firmas, mire que hasta los más allegados eran escépticos en cuanto al resultado y sin embargo lo logramos... Obviamente la preocupación por el tema, eso está clarísimo, porque ha habido otro intento de recolectar firmas. Sin duda, porque además hay gente de todos los partidos, yo no voy a decir que hay gente que responde a mi colectividad política, hay gente de todos los partidos, firmó gente... Bueno, prueba está que en las propias encuestas se están marcando que hasta un porcentaje del Frente Amplio superior al 30% apoyaría. Y que el 58% apoyaría la reforma. Seguro. Eso es lo que marca la 50% también. El 86% de los blancos, el 60... 56% de los colorados y 29% del Frente Amplio. 62% me parece de los colorados, pero no importa. Bueno, por ahí están las cifras de los votantes de un partido que votarían la campaña. El 50% y pico del Frente Amplio. Entonces, yo creo que atraviesa a todos los partidos. Y es importante que el país discuta un tema de esa magnitud, generar un cimbronazo, una segunda fuerza en materia de seguridad, como en España funciona desde hace más de 200 años. ¿Por qué esto no es un inverto? Esto no tiene nada que ver con la militarización en Brasil o en México. No tiene nada que ver. Esto es otra cosa. En Brasil le entregaron todas las funciones en materia de seguridad a la fuerza militar. En México van a crear una Guardia Nacional, pero de 150.000 efectivos policiales, militares, en esa nueva Guardia Nacional. En Europa, no, hay dos contingentes. La policía propiamente dicha y también una policía militar, como es la Guardia Civil en España, los carabinieri en Italia, la Guardia Republicana en Portugal, en Holanda, también en Francia. Más de 200 años. Los carabineros en Chile, fuerza distinta del Ministerio del Interior, tienen más de 90 años. Entonces yo creo, con toda franqueza, que sería una contradicción enorme del gobierno criticar esta Guardia Nacional, como lo han intentado incluso anunciando en una contracampaña, frente al fracaso estrepitoso en materia de política de seguridad del Frente Amplio, cuando le confirieron, por la ley 19.677, funciones de policía a todas las fuerzas armadas en 20 kilómetros de la frontera. Ahora, Jorge, ahí... 20 kilómetros de la frontera, Juan, que además, si tú lo multiplicas por los 1.500 kilómetros, estamos hablando de más de 30 y pico, de 1.000 kilómetros cuadrados en una superficie terrestre de 180.000. Es un sexto del territorio nacional. No es la línea de frontera. Es una franja. Hay otra crítica que se le ha hecho últimamente a la campaña por la reforma, que tiene que ver con su eslogan. Y la crítica, tú ya has respondido particularmente a quienes trataron de vincular un asesinato en Malvin con el eslogan de vivir sin miedo, como algo que se está diseminando, difundiendo en la sociedad, y hace que haya reacciones muy violentas. Esa parte ya la respondiste, pero... Pero es una vergüenza. Fue una... Estoy hablando del senador Otegi, ¿no? Pero fue una... Igualmente... Una bala de mayor calibre. Una bala 22 es una bala minúscula. No se sabe todavía si es cierto. Asociarlo a eso, me parece... Cuando es la utilización de una herramienta constitucional. Más allá de la campaña en sí, del nombre y del tema de generar ese miedo y la defensa de la gente de, de repente, ver a alguien y pensar que ya de por sí es sospechoso y tomar las armas. Vergara en un momento dijo que él estaba a favor de la campaña del desarme. ¿Cuál es su opinión? Yo respeto... Desarme civil, ¿no? Yo respeto, primero, para no dejar para atrás alguna cosa, lo que más provoca miedo es que es la ausencia de la facultad de imperio por parte del Estado. Es que el Estado se percibe por la gente que no cuida a la gente. Ese es el principal miedo que hay. ¿Y que actúa con las manos atadas en algunos casos los policías, como ha señalado algún otro precandidato? Bueno, por falta de respaldo. Hay una falta de respaldo evidente. Yo hablo con centenas de policías en todo el país y esta es la realidad. Tenemos nueve muertos por la policía en lo que va el año, ¿no? No, es correcto. Porque esa cifra estaría indicando lo contrario. O sea, que la policía está actuando conforme, obviamente, al reglamento y a lo que puede hacer, pero tampoco con las manos atadas, porque si no, no tendríamos... Sí, bueno, pero también a último momento han venido los operativos famosos, esos televisados vinculados a allanamientos y a situaciones de casas desocupadas. ¿Entendés que tiene que ver con un cambio político esto? No, seguramente... Por un año electoral. Se han dado cuenta de que tenían que hacer algo y es por eso que han intentado actuar más firmemente. Y yo no estoy cuestionando eso. Creo que son todas reacciones tardías que han dejado una suerte de reinado de la delincuencia en las calles y en las cárceles, lo cual es realmente lamentable. Pero no me quiero dejar de contestar a María Anuel. Yo respeto al economista Mario Vergara, pero no estoy de acuerdo con esa iniciativa. Me parece que lo que tenemos que desarmar es a la delincuencia y poner presos a los delincuentes. Y no entrar con ese tipo de títulos que se animan ahora a lanzar porque ya no está más que fuera ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidoro, que estaba en contra de esa iniciativa. Igual no son contradictorias. No son contradictorias, pero hay muchas cosas antes que hacer. Digo, me parece que hay que tener políticas sociales, políticas de rehabilitación, política educativa. Hay que actuar en las cárceles, no puede ser que pase lo que pase cuando se mezclan presos de todo tipo, calibre y naturaleza. Y entonces, nosotros diríamos, un preso mató a otro con un revólver. Esa arma apareció adentro. Es decir, es el reino de la selva, es la universidad del delito. Pasa absolutamente cualquier cosa. O sea, querían hace un tiempo hasta darle celular a los presos cuando todos sabemos que hoy hay más celulares que presos en las cárceles. Hoy sabemos que no funciona ninguna cámara de ingreso al CONCAR. Y eso es lamentable, absolutamente lamentable. Es una vergüenza. Entonces, me parece que el país tiene que recuperar el respeto y el orden. Hoy falta orden, orden. No se puede dar como piedra libre a que la gente viva en situación de calle con una carta en cualquier lado. Y lo estamos viendo. Ayer había un WhatsApp en donde había alguien durmiendo arriba del techo de una parada. Pero la reforma no soluciona eso. No, no. Yo no digo que la reforma... Como tampoco soluciona el tema de las cárceles. Es la medicina... Bueno, perfecto. Pero eso es por vía administrativa. Yo no creo que la reforma sea la medicina completa. Son instrumentos para el cambio. No los únicos. Pero hay otras cosas para las cárceles. Para las cárceles, yo fui el que tuve la iniciativa de transformar el cuartel de Punta Rieles en la cárcel de Punta Rieles. Me criticaron, me dijeron cualquier cosa. Y después aceptaron esa iniciativa. Ahora ya la están transformando en una mega cárcel, lo cual es a contrario de lo que funciona el mundo. Que el mundo quiere establecimientos chicos, manejables, porque establecimientos de 2.000, de 3.000, de 3.500, es un absurdo. No existe en ninguna parte del mundo. No hay forma... Son anacrónicos, de alguna manera. Pero lógico. Es imposible de controlar. Yo he estado en Concar. Pasas cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Entonces no es manejable por nadie eso. Hay que ir a una política de rehabilitación en las cárceles, pero dividiendo a los presos en función de su felicidad. El proyecto de Petit, el comisionado parlamentario. Pero puede ser una de esas iniciativas, pero hay que tener mucha firmeza en ese tema. La gente hoy no se siente protegida y por eso es un tema que ha canalizado tan importante. Hablábamos hace un ratito de las cifras de las encuestas sobre la campaña, el plebiscito sin miedo. Y después hay una cantidad de las internas. ¿Le sorprendió el crecimiento de Sartori? De dos puntos en diciembre, dos puntos a 16 según la última de equipo. Yo le confieso que no contratamos encuestas. Yo le confieso que con toda franqueza, a esta altura y después de haber participado en tantas elecciones, he visto tantas equivocaciones en las encuestas. En la última del 2014 prácticamente, salvo excepciones, se equivocaron la mayoría. Yo respeto el trabajo de las encuestas y las miro, pero de reojo, no es algo que me impacte. Yo creo que nosotros somos una roca. Vamos a estar en un proceso de crecimiento muy fuerte en los próximos tiempos. La campaña electoral, aunque a ustedes les parezca mentira, y aunque a nosotros también a veces nos parece mentira, todavía no ha comenzado. Va a ser una campaña muy corta, de 60 días. Pero Sartori dejó de ser cotillón, como dice Gandini, a ser una preocupación, un precandidato de cuidado. No, yo con toda franqueza, sectorialmente, más allá de la opinión que libremente los compañeros puedan expresar y que yo respeto, compañeros que tanto quiero, sectorialmente nosotros no hemos analizado este tema y no lo vamos a analizar, porque es un tema de definición. Mire, lo que importa en esto es confiar en el trabajo de uno, confiar en lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, mira, que hemos dedicado los mejores años de nuestra vida y hemos logrado muchas cosas como para hoy analizar centralmente la situación. Pero así todo, con esa vida dedicada y centrándose en eso, está segundo después de Luis Lacalle Pou, en las encuestas en general. ¿Cómo es segundo? Segundo la arañaga. Ah, la arañaga. Claro, no, segundo después de Luis Lacalle Pou. Digo, viene liderando en las encuestadoras, según todas las encuestas en las encuestadoras, viene liderando. Sí, bueno, perfecto. Luego viene usted con... Eso también pasaba... Pero Sartori era un outsider hace cuatro meses, nadie sabía quién era. Eso también pasó en las otras elecciones, yo venía liderando y después terminé perdiendo. Sí, por eso, pero si vamos a la experiencia y a los antecedentes de las encuestas, entre ese uno y dos, primer y segundo lugar, supongamos que puede pasar eso. Y la pregunta de Sartori era porque, bueno, él mismo dijo hasta hace un año no me interesaba la política, llegó acá hace unos meses y viene creciendo de manera sorprendente. Y además se hizo ya viral a las redes la entrevista que le hizo Gabriel Pereira a La Mira, donde no pudo responder cuánto es el desempleo o el salario mínimo. Y evidentemente... Cuando lo tenga acá, le pregunta a él, yo no voy a hacer... No quiere hablar de Sartori. No quiere hablar de Sartori. Pero es un fenómeno. Dejando las 50 de lado, Jorge. No quiero hablar de Sartori, no quiero hablar de la calle, no quiero hablar de... No, también, también, pero dejando las 50 de lado. Me parece que nosotros tenemos que impulsar un proyecto que termine ganándole al Frente Amplio, que es un proyecto adotado y hay que enfrentar. Un aviso. La interna la vamos a pasar y pienso, con toda franqueza, ser el ganador de la interna. ¿Y qué pasa si pierde la interna? No, no, pero qué pasa, lo veremos después, pero yo pienso en ganar la interna, María Noel, con toda franqueza. Ese es mi... Siento hoy, como nunca, un respaldo que antes no sentía en las manifestaciones casi silenciosas de la gente, en un boliche, en un barrio, en un lugar del interior, que se acerca y nos dice, gracias por haber llevado adelante un instrumento que defienda a la gente. Y mire que no lo voy a votar, u otro dice, lo voy a votar, firmé y lo voy a votar. Entonces, yo tengo una percepción... Jorge, voy con una, voy con una. Sí. Voy a dejar afuera las encuestas, voy a dejar el nombre Sartori afuera, pero, y porque también capaz que tu estrategia es hablar es darle vida, y eso no es lo que quiero hacer, y no quiero hablar de nadie. Pero acá hay un fenómeno que trasciende el nombre y el apellido. Es un fenómeno de una persona que llega a la política en base a una fuerte campaña de marketing, una fuerte campaña de marketing, con una militancia mínima que responde a un sector ya un poco más marginal del Partido Nacional, que fue en definitiva el que lo apoyó y que le dio llegada, y que viene con mucho dinero como para poder hacer una campaña fuerte y terminar repercutiendo, ¿sí? En las encuestas, si tomamos ese termómetro como cual está siendo el impacto de Sartori. Entonces, acá hay un fenómeno de una persona que no sabe cuál es la tasa de desempleo cuando propone crear 100.000 empleos. Que no sabe cuál es el salario mínimo cuando dice que su fuerte va a estar en economía. Y hay políticos que están en esto de hace años, que se vienen preparando, y que de pronto en las encuestas este fenómeno aparece bastante arriba. Entonces, yo te pregunto por este fenómeno. ¿Qué te parece este fenómeno de hacer política que está dentro de tu partido, y que en definitiva, cuando el Partido Nacional decide que corra Sartori como candidato, está avalando este tipo de política, que para muchos, capaz, y que creen más en la política tradicional, puede ser una forma preocupante de hacer política? Desde ese lugar, te lo pregunto. A mí me preocupa nuestro proyecto. Ah, me mataste. Pero, y si... ¿No es una pregunta de 5 kilómetros? Todos me van a decir... Se fueron todos los minutos de la pregunta y te vas a responder lo mismo. Y me vas a responder lo mismo. Yo te contesto sobre lo que importa que es mi proyecto. Vea. El proyecto de Sartori no me preocupa. Bien, queda claro. Que lo contesto contundentemente. Porque les vamos a ganar. No se trata de recursos económicos, se trata de ideas. Se trata de decirle al país qué vamos a hacer con el país. Qué soluciones vamos a tener. Acá, en el mundo, vamos a entendernos, para no aterrizar en el Uruguay. Y en el mundo, la política de Provita ha tenido distintos trayectos. Bueno, pero en los últimos años, los outsiders de la política o la política de Provita, como le llamas. Me va a decir Trump, me va a decir Trump, me va a decir Macron, pero tenían unos enormes antecedentes antes. Habían sido hasta ministros en el caso de Macron. Trump tuvo una exposición pública de 20 años en los medios de comunicación en función de su condición de millonario. Sartori de Provita, en definitiva. No, yo no estoy diciendo eso. Esa es la frase que le gustó a Gonchi para el titular. Eso es lo que te gusta a vos. Para el gráfico. Yo lo que estoy diciendo es que después de todo ese aspecto, lo que importa, lo que yo quiero trasladarle al país y a la gente, y la gente va a terminar resolviendo en nuestro Uruguay sobre los contenidos de las propuestas, sobre las respuestas y los programas que me parece que es lo esencial. Nosotros tenemos un adversario. Es un gobierno del Frente Amplio agotado. O sea, es todos contra el Frente Amplio. No, no, no es todos contra el Frente Amplio. Digo, no, pero para ganar por un tema de cifras. Pero de la misma manera como nosotros vamos a tener que explicar con quién vamos a ser mayoría parlamentaria a partir del primero de marzo, el Frente Amplio va a tener que también explicarle si llegar a ganar con quién va a tener mayoría parlamentaria. Nosotros creemos que el Frente se agotó, se agotó, fracasó en las cosas importantes, fracasó en la educación, fracasó en las políticas sociales, fracasó en la política de seguridad. Perdimos 60.000 puestos de trabajo. El país tiene dificultades enormes. Tenemos 4.3% de déficit del producto. Tenemos 8.4% de desocupación. Entonces, hoy tenemos problemas muy importantes de desigualdad de oportunidades, de la niñez, de la educación. La educación pública ya no es más el escudo de los pobres. Entonces, tenemos que ver cómo recuperamos eso para la sociedad. La realidad para usted, el gobierno del Frente Amplio en estos periodos ya fracasó y no llegaría a este cuarto gobierno. Estoy convencido de eso. Por otro lado, dijo que está convencido también, y por eso no quiere hablar del resto de otras campañas, que va a ganar la interna del Partido Nacional. Y también dijo que quien gane la interna del Partido Nacional es el futuro presidente. O sea, que usted es el futuro presidente. Ah, sí. Yo creo que de ganar la interna voy a ser el futuro presidente de los uruguayos a partir del 1 de marzo del 2020. No le quepa duda. Porque nuestra candidatura va a representar la conjunción y la convocatoria y el fuero de atracción de compatriotas blancos y no blancos. Cambia el escenario político hacia octubre y hacia noviembre. Estoy profundamente convencido. Y por eso es que estoy trabajando con la misma entereza, con más canas, con más años, con batallas ganadas, con batallas perdidas, pero con una fuerte dignidad y con una fuerte contracción al esfuerzo. Seguramente con pocos recursos, pero vamos a alcanzar el objetivo igual. Bueno, capaz que ahí, si gana la interna los recursos, ahí lo apoya un poco. No quiere hablar, no le voy a hablar, no le voy a decir ni el apellido. Bueno, gracias Jorge Larrañaga por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Felicito a Juanchi que... Este NAS. Se incorporó de vuelta. Viste, no lo sacamos más de arriba. Qué jugadores. Siempre queda bien paradito. Sí, sí, fenómeno. Bien, nosotros tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.